¡Panorama astrológico para este fin de semana! Y acá me tienen con el iPad en la mano para... Me agarraron con las manos en el iPad. Porque en realidad, más allá de los movimientos astrológicos que vamos a tener, que sobre todo venimos de una luna llena de Aries, un Venus en Aries también, o sea, venimos como... Perdón, un Venus en Sagitario, no es un Venus en Aries. Venimos como desde un lugar como de conocimiento, venimos como un lugar de avance, venimos como con movimientos como con mucha fuerza en realidad. Hay una cosa de mucha fortaleza, hay una luna que nos dejó como mucho dinamismo, una luna que se hizo llena y que inmediatamente pasó al signo de Tauro. Entonces, esta luna que está en Tauro hoy trae como, yo digo, queda como impregnada de la energía de comienzo. La luna en Tauro es como, yo digo, que es un aterrizaje forzoso, porque venís desde Aries con un impulso grande, venís como con muchas ganas, con muchas expectativas. Y tenemos que pensar que esta luna llena es como la frutilla de la torta de aquella luna que se hizo nueva el 2 de octubre. Se hizo nueva, hubo eclipse, fue un día bastante particular, se estuvo rodeado de días bastante particulares. Entonces, tuvimos como una primera quincena con mucho movimiento astrológico. Entonces, esta luna llega al 100% de iluminación ayer teniendo como esta cosa de mucho registro para memorizar. Por eso, cuando cae en Tauro, que es la luna que estamos experimentando hoy, es una luna que nos trae como mucho registro. Es una luna que nos dice, sí, pero mirá, pasó esto, pasó esto, otro, acuérdate de esto, acuérdate de esto, otro. Entonces, hay como una sensación de cansancio. ¿Por qué? Porque es como que si todos estuviéramos subidos a, no sé, a la locho del Parque Rodó, muy rápido, mareador, como que vamos por el mismo lugar, como que parece que siempre estamos pasando por el mismo lugar y no somos capaces de retener nada. Acá hay una cosa que no somos capaces de acordarnos de nada. O sea, no estamos prestando atención. O sea, pero no estamos prestando atención a un grado, no sé, creo que todas las personas que de alguna manera publican algo o ponen algo escrito esperando que la información al otro le llegue, es como el comentario así como más obvio es la gente no lee, la gente no presta atención. Pero la gente somos nosotros, todos nosotros. Cuando uno dice la gente, ¿vos qué sos? O sea, ¿o yo qué soy? Yo no puedo decir la gente, vos, no plees. No, no, estamos todos iguales. Un otro día me pasó algo muy gracioso. Era un domingo de tarde, yo vi un taller de mi hobby, como digo, que es la pintura, que se ofrecía y como estoy acostumbrada a que realmente te contesten bots, sin decir demasiada cosa, fui al grano a preguntar lo que yo quería preguntar. Entonces, del otro lado me contesta, hola, buenas tardes, ¿cómo está? Me encantaría saber con quién estoy hablando. Entonces dije, perdón, malo mío. Pensé que la contestación automática que era por un bot. Del otro lado, el profe me dice, soy casi un bot, pero todavía soy humano. Y en realidad estamos tan acostumbrados a eso, estamos tan acostumbrados que vamos a llamar a un lugar y te van a decir, dijiste uno, si tal cosa, dijiste dos, dijiste la otra, dijiste tres, tal otra. Te distraes 12 segundos y decís, pero la pucha, ¿cuánto era que tenía que...? Volvés a cortar, volvés a esperar, y no sos capaz de esperar que te digan de repente, claro, hay lugares que te dicen, dijiste seis, dijiste siete, ya me perdí tres veces. Pero de verdad que estamos en una locura, en una rapidez que no coincide con nuestra capacidad de atención. Entonces, esta luna trajo mucha información, una luna que vino muy cargada, que fue atravesando momentos muy especiales y que trajo mucho conocimiento. Conocimiento que, por supuesto, que fue como, bueno, se arrastró, se arrastró, se arrastró, se arrastró, se escuchó, se trajo, es como, bueno, vamos escuchando, qué es lo que queremos escuchar. La luna en Tauro dice, bueno, de esto que escuchaste, ¿qué querés capitalizar? De esto que escuchaste, ¿qué querés concretar? El fin de semana viene de esa manera, el fin de semana viene de una manera de concretar, viene el fin de semana, viene como con ideas como súper importantes de qué quiero que se haga realidad en mi vida. Entonces, cuando empezamos a pensar así, es como re difícil, puede decir, ¿qué quiero que se haga realidad en mi vida? Ah, la verdad que no sé. ¿Y cómo no sabes? O sea, ¿cómo estás feliz o estás quejándote o estás, yo qué sé, parado en una emoción si verdaderamente no tenés ni idea dónde vas? Entonces, es como, no, no, no importa lo que yo piense, lo que yo sienta, no, no. No, la responsabilidad es del otro. Entonces, cargamos a papá, mamá, los hijos, a cualquiera, le damos nuestro paquetito y decimos, oye, mamá, este paquete, porque realmente yo no puedo. Porque si pienso, me pongo nervioso, o si hago, capaz que le erro. Entonces, me evito errarle, pero también me evito acertarle, me evito comprometerme, me evito vivir mi vida. Porque se la estoy dando así en bandeja a otro para que haga las cosas por mí. Entonces, claro, cero margen de frustración. O sea, no tenemos tolerancia a la frustración. O sea, los grandes, imagínate los más jóvenes, con la ansiedad del joven, con el ímpetu del joven. O sea, una luna en Aries es una luna joven. Es la luna llena de Aries. Está llena de energía. Es esplendorosa, es majestuosa, es conectar con todo lo que es principio. Es una inyección de juventud. Pero eso fue ayer. Ya hoy es decir, todo eso, ¿qué te dejó? Todo eso, ¿qué te generó todo eso? ¿Qué fue lo que todo eso trajo a vos? El fuego está muy visitado. Y cuando el fuego está visitado, hay mucha voluntad puesta en acción. Cuando hay mucha voluntad puesta en acción, es ¿qué quiero hacer con eso? ¿Qué voy a hacer con la experiencia? ¿Qué voy a hacer con el conocimiento? ¿Qué voy a hacer con todo esto que es como, bueno, como que lo fui metiendo en una bolsa, y bueno, se me llenó la bolsa, y como me da mucha pereza mirar lo que hay en el fondo, siempre muevo las mismas fichas. Y Tauro dice, no, 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 todo este bolsón es tuyo. Entonces, de repente, hay que dar vuelta a la bolsa, ¿viste? Como las mujeres que usamos carteras de estas que no tienen división, yo que uso carteras tipo bolsón, pila de veces tengo que dar vuelta a la cartera arriba de la mesa para buscar algo que se me ha perdido adentro. Soy de la que tiene neceser para todas las cosas. Pero hay veces que se te escapa algo del neceser, decís, no, yo sé que está acá adentro. Bueno, pero ¿cuántas veces hay que dar vuelta la taza, hay que dar vuelta la olla, hay que dar vuelta la cacerola, hay que dar vuelta el tarro donde tenemos puesto todo? Porque yo sé que está ahí adentro. Entonces, eso fue lo que nos dejó la luna. La luna nos dejó repleto de cosas. Pero porque como estamos muy cómodos, estamos muy por lo... No solo estamos cómodos, estamos como, bueno, vamos a la segura. No vamos a andar arriesgándonos. Y como no, no vamos a andar arriesgándonos, ¿qué vamos a andar revolviendo ahí abajo? Que mirá que vaya a saber lo que encontramos. Y va a venir otro, y te va a dar vuelta al bolso, y va a encontrar el tesoro. Porque de verdad que el tesoro seguramente esté debajo de esas cosas que hacés todos los días automáticamente. Es como, ¿qué hago automático? ¿Qué hago con mi vida automática? Vamos a tener un fin de semana de mucha reflexión. Porque hubo como mucho conocimiento, hubo como mucho para reflexionar. Y cuando nos invitan a reflexionar, decimos, no, 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 no logro concentrarme. No, no logro concentrarme. Pucha, bueno, hace un esfuerzo. O sea, no logro concentrarme. Bueno, no sé, hace un esfuerzo. Un día un poquito más, un día un poquito, otro día otro poquito más, otro día otro poquito más. No es fácil, porque nuestra cabeza permanentemente nos va a estar haciendo trampas. Es como tipo, así pero tal cosa, así pero tal otra, así pero tal otra. orden, me levanto, ordeno. Un fin de semana que nos va a resultar súper lento, pero también muy violento. O sea, dentro de lo lento de la luna en Tauro, nos va a resultar violento, porque por supuesto que Júpiter retornando en Géminis es como, de nuevo con lo mismo. Otra vez vamos a caer en el mismo tema. Ese Júpiter que, de alguna manera, se pone en conexión con la luna que va a estar conjunta el 19, la luna va a estar conjunta a Urano en Tauro. Entonces es lo estable, lo seguro, lo permanente, lo indisoluble, lo que me parece que es súper, es como la luna al lado de Urano retornando en Tauro, me mueve todo el esquema, me mueve todo el panorama, me mueve todo lo que yo creí que no se iba a mover. Entonces, para que te lo mueva otro, ¿no? Mucho mejor dar vuelta al bolso de vos y decir, ah, mira, yo tenía esto acá. Entonces, cuando uno toma contacto con eso, que ya te dije que puede ser tu tesoro o tu infierno que te haya quedado abajo de la bolsa, es como, pero lo tengo yo por la mano, yo tengo el sartén por el mango, no es el otro el que toma el poder sobre mí, porque el lunes la luna va a estar en Géminis y es una luna expresiva y expansiva y esa luna en el correr de las horas se va a poner en contacto con Júpiter que está retrogradando. Entonces ahí, ojo, porque si yo no fui capaz de mirar lo que había dentro del bolso, fue otro el que se fijó y fue otro el que va a buchonear. Entonces, por lo menos que la situación no nos tome desprevenidos. La pereza nos va a ganar, sí, la pereza nos va a ganar. ¿Viste? es como cuando te mueven el asiento, se te parte la pata de la silla, sino no te moves y de verdad hay que moverse, de verdad hay que hacer un esfuerzo para moverse. De acá a fin de año los movimientos planetarios que va a haber son sumamente importantes, sobre todo la entrada de Plutón a Acuario. Eso va a ser el mega movimiento, el mega movimiento para prepararnos para un 2025 muy intenso, muy intenso y muy interesante. Pero si no somos capaces de ordenarnos en esta, no vamos a ser capaces de ordenarnos en el 2025, que es un año repleto de movimientos interesantes y como siempre digo, octubre tiene una cosa de, igual que abril, son meses de mucha importancia. La luna, sí, sí, claro, la luna fue ayer, Lourdes, sí, sí, la luna fue ayer, pero la luna, esta luna llena empieza por lo menos dos días antes y termina casi con la luna ya menguante. Entonces, ¿hacia dónde la luna va a menguar en Leo? O sea, estuvo llena en Aries y va a menguar en Leo. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde estamos? ¿Hacia dónde hacia qué parte de nuestra voluntad estamos anotando o estamos apuntando? ¿Pereza? Mucha. ¿Hay que luchar contra la pereza? Sí. ¿Cómo hacemos? Bueno, a través de algún aroma importante, a través del color rojo, a través de la disposición, de la acción, hay mucho para hacer y en ese mucho para hacer que tenés para hacer, lo ideal es que lo hagas cuanto antes. Así de alguna manera te vas a sentir un rey, una reina y vas a poder disfrutar de un fin de semana que, por supuesto, va a invitar a comer, a mirar tele y a quedarse tranquilo. Pero la realidad va a ser otra y vos tenés que saber cuál es la realidad que hay detrás de las ganas. Continuamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!